Benedicite, tengan mucha paz. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Continuamos comentando el libro El Arte de la Oración, del Egumeno Charitón, del Monasterio de Balamo. Iniciamos una nueva etapa, un nuevo serie, un nuevo capítulo, gran capítulo, en el cual el Egumeno Charitón comenta textos del obispo Ignacio Brián Chaninov. Ignacio vivió en el siglo XIX, entre los años 1807 y 1867. Fue de la nobleza rusa, después de hacer una carrera militar, ingresó en la vida monástica. Escribió muchos textos, muchos libros, incluso todo un tratado sobre la oración de Jesús. Lo que vamos a abordar hoy es el capítulo de la oración y del combate espiritual. Y específicamente dentro de este capítulo, un subtítulo, un subcapítulo que es los frutos de la oración incesante. Dice Charitón, es por la oración incesante que la Zeta alcanza una pobreza espiritual auténtica. Recordemos aquel texto bíblico, busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. La actitud que debemos tener quienes practicamos la oración esicasta, la oración incesante, es una actitud de pobreza espiritual, contraria a la soberbia, contraria al orgullo, contraria a la vanagloria. Una actitud espiritual de sencillez, de simplicidad, de servicio. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, al igual que en la sociedad del obispo Ignacio, que entre paréntesis, el obispo Ignacio fue, después de ser monje, fue, lo nombraron obispo, pero estuvo solo cuatro años ejerciendo el episcopado, renunció a su cargo en la diócesis y se retiró nuevamente a la vida monástica. Cierro paréntesis. Decía que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, al igual que en la del obispo Ignacio, el servicio corresponde a las clases inferiores, a los pobres. No sirve el señor, no sirve el empresario, no sirve la persona rica, sirve el que es pobre. Entonces, cuando nosotros en la iglesia desarrollamos una tarea de servicio, nos ponemos en esa actitud de pobreza, de pobreza espiritual. Continúa Charitón diciendo, Aprendiendo a pedir, sin cesar la ayuda de Dios, pierde poco a poco su confianza en sí mismo. Recordemos el pasaje de la viuda ante el juez, la insistencia, ¿verdad? La insistencia tan fuerte en que Dios le hiciera justicia. Bueno, la viuda no confiaba en su persuasión. La viuda no confiaba en que pudiera cambiar la cabeza y la actitud del hombre rico, del hombre que le había hecho injusticias, ¿verdad? Sino que tampoco confía o insiste para que el juez le haga justicia, aun cuando el juez estaba más o menos en la línea de quien le hacía injusticia, ¿verdad? No le daba mucha importancia. Sin embargo, la insistencia es lo que cambia la actitud del juez y es lo que hace que la alpiuda logre su objetivo. Lo mismo nos sucede a nosotros. La oración incesante nos pone en las manos de Dios. La oración incesante hace que perdamos esa confianza que tenemos en nosotros mismos y, de alguna manera, nos pone en manos de la providencia. Es Dios el que provee. Por eso la importancia de que esa oración sea incesante, que aprendamos a pedir permanentemente, incesantemente, sin cesar. Y, ¿qué es lo que pedimos? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga piedad de nosotros. Que Dios nos perdone. Que Dios nos consuele. Que Dios nos sane. Que Dios nos proteja. Que Dios esté con nosotros. Continúa Charitón. La oración incesante lleva a la adquisición de la fe, pues aquel que ora continuamente, comienza gradualmente a sentir la presencia de Dios. Ciertamente, si insistimos, es porque confiamos. Si oramos a Dios incesantemente, es porque tenemos fe en que Él va a actuar. Y vamos aprendiendo cada vez más a confiar, cada vez más nuestra fe se afianza en el Dios que nos cuida. Recordemos aquel texto de la carta de Pablo, reconociendo la limitación humana y agradeciendo a Dios por su gracia, ¿verdad? Decía, mi gracia te basta. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Dos frases muy contundentes de San Pablo. Dos confesiones de fe muy grandes. Reconociendo la pequeñez, reconociendo la pobreza humana. Mi gracia te basta. No soy yo el que lo hago, es Dios. Y todo lo puedo en Aquel que me conforta. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Porque Él está conmigo, porque Él obra. Es necesario, entonces, que consolidemos nuestra fe a través de esa súplica incesante, a través de esa oración incesante. Continúa el Igumeno Charitón. Ese sentimiento se desarrolla poco a poco, de tal modo que el ojo espiritual llega a reconocer a Dios en su providencia, mejor de lo que el ojo natural ve los objetos materiales. Y entonces, el corazón conoce la presencia de Dios por una experiencia inmediata. Aquel que ha visto a Dios de esta manera, y ha sentido así su presencia, no puede dejar de creer en Él con una fe viviente que se manifiesta en sus actos. Bueno, vemos, nos enseña el Igumeno Charitón, que ese sentimiento de estar en la presencia de Dios nos va confortando. Y vamos descubriendo esa presencia a través de lo que el Obispo Ignacio llama el ojo espiritual. Un tema muy presente en toda la teología oriental. El ojo del Espíritu. El ojo del Espíritu nos manifiesta, nos permite ver, nos permite contemplar la presencia de Dios en nuestra vida. Una presencia que es providencial, que provee, como Abraham, ¿verdad? Dios proveerá. Una presencia de Dios que sana, que salva, que limpia, que sostiene, que protege. La oración incesante, entonces, a través de la fe, nos pone en la presencia de Dios y nos va reconstituyendo, nos va recreando, nos va renovando. La experiencia de Dios confirma la fe como María Magdalena en el sepulcro, o como Tomás en la cristofanía. Es esa experiencia de encontrarse con el resucitado, ¿verdad? María Magdalena, que en el sepulcro vacío se encuentra con aquel hombre y reconoce en él al Dios que salva, reconoce en él al Señor resucitado. Es en esa presencia que Tomás reconoce y confiesa, Señor mío y Dios mío. La oración incesante vence el mal mediante la esperanza en Dios. Y esto es muy importante. Todos nosotros tenemos una tendencia al mal, al egoísmo, a la soberbia, al orgullo, a la valagloria, a la ira, a la rivalidad, a la competencia, a la injusticia. La oración incesante contribuye al dominio de los pensamientos y de los sentimientos mediante justamente esa presencia de Dios. La oración incesante es como la luz en medio de la oscuridad, como la columna de nube y de fuego que guiaba y protegía a Israel en el desierto. La oración incesante, dice Charitón, conduce al hombre a una santa simplicidad separando el intelecto del hábito de dispersarse en pensamientos distintos y hacer planes sobre sí mismo y sobre su prójimo y manteniéndolo siempre en una pobreza y en una humildad de pensamientos. La oración incesante, cuando estamos realmente en la presencia de Dios, nos lleva a esa actitud de pobreza y de humildad espiritual, lo que llama la santa simplicidad. No es una simplicidad del ignorante, del necio, es la simplicidad de Dios. Es la simplicidad de vivir la vida de Dios. Es la simplicidad de la apertura a Dios. Es la simplicidad de dejar atrás los recuerdos, los pensamientos, los sentimientos, los deseos. Es la simplicidad de tener un solo objetivo, buscar a Dios, buscar a su reinado en nuestras vidas. Vivir en su presencia. Continúa Charitón. Es en esto que consiste la formación del hombre de oración. El hombre de oración, la persona orante, vive en esa actitud de pobreza y de humildad, de dependencia. Dependencia de Dios, pero una dependencia en libertad. Somos nosotros que elegimos estar en esa situación, porque reconocemos que solos no podemos, que necesitamos de su gracia. Aquel que ora, sin cesar, dice Charitón, pierde gradualmente el hábito de dejar vagar sus pensamientos, de estar distraído, de estar colmado de vanas preocupaciones. Y cuanto más profundamente se arraiga en el alma ese impulso hacia la santidad y hacia la humildad, más se pierden los hábitos precedentes. Como todo en nuestra vida, cuando nosotros trabajamos por un objetivo que nos interesa, por una meta que queremos lograr, todo lo demás va quedando en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar. Elegir es renunciar. Si yo elijo a Dios y elijo vivir en su presencia, renuncio a todo aquello que me saca de la presencia de Dios, que me distrae de su presencia, que me aparta, que me separa de su presencia. Es la sencillez que tenían los padres del desierto. Es la infancia espiritual, la inocencia. Es, de alguna manera, esa opción de recorrer ese camino que nos va guiando hasta aquel que es nuestra meta. Y entonces nos vamos despojando de todo el equipaje, de toda la mochila, de todo el peso que vamos cargando a lo largo de nuestra vida. Dice Charitón, finalmente llega a ser como un niño, tal como lo recomienda a Cristo en el Evangelio. Llega a ser loco por amor de Cristo, es decir, pierde la falsa sabiduría del mundo y recibe de Dios una inteligencia espiritual. Esta infancia espiritual, esta sencillez o simplicidad de la persona que, siguiendo la recomendación del Señor, se hace como niño, es fruto de la oración incesante. Y no sólo eso, sino esa locura, ese deseo incesante, ¿verdad?, de amor a Cristo. Y ahí aparecen los testimonios de los locos y las locas por Cristo, ¿verdad? Todas esas personas que pareciera que han roto con los parámetros culturales y sociales y están en otra forma de vida, en otra experiencia, en otra vivencia, en una realidad que hace que la sociedad y la cultura digan, están locos. Y realmente pareciera una locura que una persona elija vivir en soledad cuando el mundo insiste en la masificación, en la grupalidad, en lo colectivo. Pareciera una locura que una persona eligiera el silencio cuando el mundo nos propone el ruido, la música, las sirenas, los gritos, las conversaciones. Cuando estamos solos ponemos el televisor, ponemos la radio, ponemos la música, ponemos tal o cual programa. Parece una locura que algunas personas optemos por vivir en oración cuando en realidad el mundo nos propone una cantidad de cosas, ¿verdad?, contrarias a la oración. Cuando el mundo nos dice que Dios no existe y nosotros optamos por Dios, estamos locos. Continúa Charitón La curiosidad, la desconfianza y la sospecha son igualmente destruidas por la oración incesante. A partir de allí los otros comienzan a parecer buenos y de esa transformación del corazón nace el amor por los hombres. Todo aquello que hace que nos separemos de Dios, todo aquello que hace que nos separemos de los hermanos, ¿verdad?, la desconfianza, la sospecha, con la experiencia que hemos tenido en estos últimos años de la pandemia, con la aparición del coronavirus, el otro aparecía como un peligro. De hecho, aprendimos a cubrirnos para defendernos del otro. Nosotros usábamos la mascarilla, no nos saludamos dando la mano. Teníamos que mantener una distancia, la famosa distancia social, un metro y medio de cada persona. Eso impidió los abrazos, impidió estrechar la mano, impidió el besar, impidió el compartir la copa en la celebración de la Eucaristía. Sin embargo, el otro no es un enemigo. A través de la oración incesante, empezamos a descubrir que el otro es presencia y misterio de Dios en nuestras vidas. Cuando nos centramos en Dios, cuando guardamos el equilibrio espiritual, cuando estamos en oración incesante, comienza a surgir en nosotros el amor, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a la creación. Empezamos a cuidar y a respetar nuestro entorno, las plantas, las flores, los animales, todo lo que es vida, todo lo que es creación. Continúa Charitón. Aquel que ora sin cesar, permanece constantemente en el Señor. Reconoce al Señor como Dios, adquiere el temor de Dios. Y recordemos que el temor no es el miedo, sino que es la admiración, es la adoración, es la veneración. El temor del Dios, del cual nace la pureza, dice Charitón, y ésta da nacimiento al amor divino. La pureza del corazón, la pureza de los pensamientos, de los sentimientos, de los deseos. Dice Charitón, el amor de Dios lo colma con los dones del Espíritu Santo, del que es templo. Cuando llegamos a ese grado de oración, el último fruto que se da es ser templo del Espíritu Santo, ser bendecidos con la presencia del Espíritu, vivir en la dimensión de Dios, en la presencia de Dios. Ser templos vivos de Dios en nosotros. Hermanos, hermanas, les invito a reforzar nuestra oración incesante. En la medida que podamos ir transformándonos nosotros, vamos a ir transformando nuestro entorno, vamos a ir transformando nuestra iglesia, vamos a ir transformando nuestro mundo. Que la Santa Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga. Hasta el próximo encuentro.